¡Suscríbete al canal! Ya ha pasado dos semanas de lo que jugué la última vez Y lo lamento porque no me acuerdo cómo se jugaba Así que espero no cagarla demasiado en este día 24-25 Y bueno, sin más que decirles chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar Y no se olviden chicos que no he jugado hace 15 días, así que no me acuerdo ni cómo se jugaba Estaba yendo bien, pero ya no me acuerdo ni cómo se jugaba, así que vamos a ver cómo nos va esta vez Les prometo que ya no me acuerdo Resistirá la frontera la seguridad de la aduana de Grestin puesta en entredicho Es que hay demasiados ataques terroristas, eh, demasiados, no me parece correcto Son demasiados para mi salir Ok, 16 de diciembre de 1982, día 24 creo que dijo, 23, no me acuerdo Cumbre de Astorska Inspector, acontecimientos recientes han levantado sospechas acerca de las actividades de ciudadanos astotcos En la región de Altán Ojo con esto, Altán A tal efecto, se ha instalado en su garita una gaveta para el decomiso de documentos Voy a escribir aquí, Altán Hay mayúsculas para saber qué pasa con Altán El reglamento ha sido actualizado Confisque todo pasaporte astorco de ciudadanos afincados de la región de Altán En caso de que no haya incurrido en ninguna otra infracción Y las normas del solicitante cuyo pasaporte haya sido decomisado Podrá acceder al país Se extenderá un comprobante de decomiso Con objeto de aprobar o denegar la entrada en cuanto se haya confiscado el pasaporte Ya, tengo que ver que en la cédula de identidad diga Altán Ahí tengo que colocar acá abajo los pasaportes, ¿no es cierto? Ok, estos son los que he buscado esta vez Y está aquí el señor No puede ser Aquí está el señor El señor Troll No puede ser que Georgie esté otra vez aquí Bueno, en fin Empezamos Empezamos con Georgie Rosado A ver Hola Sus papeles, por favor A ver, tú eres de Altán ¿Te vas a la verga? Eh No me acuerdo ni siquiera que se sintaba Pero bueno Altán Ah, no, espérate Tengo que destacar esto Y tengo que ir a normas básicas Y Aquí debe decir algo de Altán Altán No, eso no es de Altán ¿En serio? Normas básicas Me voy a poner la zona garita Ok, no Decomiso Eh Ah, cojo A ver, cojo esto Y le decomiso Pero espérate Tengo que revisar Por lo demás chicos Que no estoy viendo bien Qué es lo que tengo que Joder Ya, qué es lo que tengo que hacer A ver Vamos a volver a regalar el reglamento Para tener el pasaporte Si tiene Los documentos deben estar en regla Tiene un DAI Extranjeros Tú no eres extranjero Ok, pues tú eres de la región de Altán Para Altán Te llamas Jaret Nish Estás bien Un 71 22 De 0 7 De 41 Todo está bien Pero lo que tengo que ver Es que Por ejemplo Eh Altán Si es Altán ¿Verdad? Espérate Sería A ver Espérate Sería esto aquí Y aquí vamos a ponerle Aprobado Y vamos a entregarle las cositas Y espero no estarme equivocado Tengo que salir de viaje Ya que así que necesito De declarar el pasaporte ¿A qué se refiere? Lleva el número de la hoja Para recuperarlo Y no puedo devolvérmelo ya Ha sido archivado No puedo devolvérselo No pienso mancharme Si me pasa A ver Más para eso me pongo a estar Hijo de tu madre A la cárcel, perra Ay, sí Ay Tengo derecho a viajar Con total libertad Tengo un despedido de la Storska Te vas a A ver, vámonos A ver Te voy a reventar la cabeza Te voy a reventar la cabeza Ahí está Tú te lo buscaste Tú te lo ganaste hermano Así son las reglas En este país Yo con el mismo Ecuador Estoy más o menos Más o menos Familiarizado con este tipo de reglas Si no haces algo El gobierno te revienta Y te mete a la cárcel Vengo a emigrar Ok Pero corto y rezado Así es Veamos la conocidad 24 del 11 A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Usted Usted A ver No me acuerdo como No puedo 16 del 12 Ah, 83 Qué retarder Estoy demasiado tonto chicos Lo lamento por eso Pero bueno En fin Great Rapid Unión Federal Unión Federal Great Rapid Está bien Está bien Es de mujer Y nació Tal, 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 tal Esto está bien ¿Verdad? Ya Tarjeta de identidad 169 si puede ser 63 kilos si puede ser Caduce el 19 del 12 Está bien Aquí qué dice Por la presente Dice que Nada aquí Ah no, sí Nada aquí Nada aquí Nada allá Tengo que ser Hecho esto Lo siento A ver 1, 24 Nada aquí Nada allá Está bien No se parece De los choros Y parece que Todo está bien Así que Usted puede A ver No es de ninguna De ninguna Un lugar extraño Vamos Bien, bien Salvado Salvado por la campanita A ver Hola Su viaje es por Tránsito Tránsito ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Dos días Ok 17 del 11 Estamos 16 Esto está Es pedido chicos Lo lamento mucho Espérate Esto iría aquí Y esto iría aquí Y usted viene por acá Por acá Por acá Y se va a su casita Siguiente Siguiente Tengo que rápidamente Conseguir Más dinerito Que me demoré mucho De la primera Por ¿Ahora qué? Oportunidad perdida El hombre de traje rojo Vive A cierto que No le maté ¿No? Su objetivo Los agentes de ESIC En colequia Es necesario Adaptar los planes De ESIC ¿Eh? Adaptar los planes De ESIC Ok Pues no perdemos el tiempo Ya sé que está Está vivo el de rojo Este hombre nunca me ha hablado Ni nada Así que no sé qué pasa Pero bueno Este me parece que ya lo he visto antes Pero bueno Autorización diplomática A ver Ningún diplomático sin autorización Bueno pues veamos A ver Ventle Samuel Unión Federal Great Rapid Unión Federal Great Rapid Está bien 13 del 12 Esto está expedido Señor Pues te vas a tu casa Compañero Vamos Vamos Siguiente Siguiente No me voy a perder el tiempito Que recién vamos 3 Y ya está que va el tiempo ¿Eh? Creo Bueno no sé En fin Eres de Altang Ok Tu pasaporte se va al carajo Oh no Espérate Antes de eso Tenemos que revisar La cara Que se parece Fridowska Hola 27 de 02 de 92 Mujer 166 61 kilos Pues Si parece que está todo correcto ¿Eh? Usted puede pasar Pero no puede No puede devolver el pasaporte A ver ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Quieres ir a la puta cárcel? ¿Quieres ir a la puta cárcel? Allá Allá Cuidado Solo avísame Avísame Y te mando a la cárcel Carajo Aquí no vamos a estar con pendejadas Vamos Siguiente Sus papelitos ¿Cuál es el motivo de su viaje? A ver A ver ¿Dónde está su Su A ver Necesito Pasaporte Permiso de entrada Que si tiene Permiso de trabajo ¿No trabajo? Ya entonces no Entonces no A ver Nikita Ramsdinska Ok Mujer Mergerus de Bristán ¿No está Bristán? Mergerus está bien Caduce en 83 O 83 está bien Usig Ni sé qué Está bien La cara se parece Esto está bien Ahora Espera Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Quita Ni sé qué Está bien Esto está bien Para siempre Esto está bien Usted puede pasar Niña Puede pasar Siguiente Aunque no hay el motivo Ni el tiempo Creo que la jodí Sí, la jodí El tiempo o el motivo Falta la tarjeta de identidad A ver A ver A ver Compañero A ver A ver Tengo absolutamente Nada que esconder Dime que me salgo Dime que no salgo Tiene criminales LOL ¿Sabes qué? No quiero detener Solamente te voy a denegar Te voy a denegar Y ya No te voy a detener ¿Ya? Vete a tu casa Lárgate Por Dios Este hombre ¿No? Este hombre ¿Qué pensará la vida? Y veamos si me da un No me dieron nada Perfecto Tranquilidad Tranquilidad No quería detenerte Porque me caes bien Pero ya bueno A ver ¿Tú eres de Altán? Eres de Genistor Está bien Son Sonquiro Nicola 45 kilos No se parece Esta a la foto A ver Mándame tú Este Tienes que haber visto La fecha de De expedición Que si está bien Por lo que veo Eres de 702 Está bien A ver ¿Esto está igual? Detectado A la cárcel Y te vas A la cárcel Vamos Te fuiste a la cárcel Compañero No quería detener a mi compañero Porque me caía un full bien Y no No quería que pase nada malo La verdad Pobrecito del troll Está hasta En el borde del video No Está hasta en el borde del video No puedo hacerle caer Ok ¿Cuál es el motivo de...? Ostras 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 A ver Trabajo 30 días A ver 31 del 2 Está bien 22 del 2 Está bien ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Permiso de trabajo Primero decíamos Está bien Arthur Moroleng Arthur Moroleng Deportes Está bien Vamos a ver Ahora esto Pero descuidado Si es 86 kilos Un 80 si puede ser Parece que todo está bien Acá Arthur Moroleng Está bien All 38 HPC Un mes de un trabajo 82 Pues parece que todo está bien Espero no verme A ver No me situé No No tú no eres de aquí Así que no pasa nada Vamos Siguiente 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 que recién voy días Y de los cuales falle uno Unito más Unito más Joder Ok Ok Pudiera pasar la mudanza Pero no quiero Todos están bien Así que vamos a quitarle la calefacción Y a ver La calefacción Allí Vamos Ok chicos Un mini corte Un chiquitín Un chiquitín Lo siento mucho Eh bueno Leemos esto Resgo de epidemia En la Unión Federal La polio Anteriormente bajo control Vuelve para vengarse La Unión Federal Ojo Eso está bueno Eso está interesante De que hay polio Vamos a ver un poquito más De enfermedades De muerte De Ostras Se viene uno Se viene Se viene Vamos Lo saqué Lo saqué Vamos ¿Cómo estás Amigo? Quiero pedirte un favor De la nada Conocí a una chica preciosa Durante la guerra Ok Pienso en ella En todo momento Ayer me escribió Diciendo que por fin Va a venir Astorska Déjala pasar por favor Y te debería Un gran favor Eh Se llama Elisa ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? ¿Listo? A ver Elisa ¿Cómo eres? Ah Eres tú De Elisa Para su serigú Siempre Oh Oh Que tierno Oh Que tierno Oh Estúpido Dejémoslo A ver Espérate Dice Los ciudadanos Esto pongamos aquí Los ciudadanos De la Unión Federal Pueden El apoyo De negar la entrada A todos Lol Y ya Ya entiendo Tengo que De negar la entrada A los A los De la Unión Federal Y Quitar los pasaportes A los del Tango Y de seguro Tú eres de la Unión Federal Así que No vas a poder pasar ¿Verdad? Me lo vuelo Me lo vuelo Me lo vuelo A ver Espérate Así Te deniego La vida Y te paso esto Y nos vamos Está bien Es que siempre es así Es que siempre pasa lo mismo Esto es aquí Y esto es aquí Bien Tengo un solo día ¿Qué fácil De negar el visado? ¿Lol? Bueno Pero no me ha matado El carajo No como otros En otros días Como tritos Que no quiero Decir el nombre Casi digo el troll Casi digo el troll Estaré aquí Catorce días Ok Hija de puta ¿Qué hijo De tu madre? Lo hizo mi hijo La concha De tu madre Ah que salga deportista Ah con que sí Pues Te voy a hacer pasarse Que tienes lo que tienes Que saliendo mejor En la vida A ver Vamos a ver Bigote Tiene bigote 57 kilos Y unos 62 Bueno sí Puede ser 18 Te salvaste por un día ¿Eh? Perdón Te voy a hacer el 12 Está bien Está bien Te llamas Maxim Chastangel Está bien Está bien esto Eh ¿Qué más? Ah todo está bien Tres y cuatro días Pues todo está bien No me lo creo Pero te voy a dejar pasar No me lo creo No me lo creo Pase joven Pase Ay sí Ah bueno ya Te perdono Solamente porque dices Que te Solo porque te disculpaste Te perdono la vida ¿Ok? Sigamos Ay mi dedo Ay 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 Estas papilitas por favor ¿Cuál es el motivo De este viaje Se le ha quedado en mi presencia De Lidia Lubovna Ok está bien Se le está bien Eres de República Y puede pasar a Storska Esto está bien Por lo que veo El Sergio parece que sí está bien Eres de República ¿No? República El Sergio está bien Pues parece que Gloria en el Real Todo está bien Puede pasar niña Puede pasar usted Veamos Bien 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 Salvado Ahora usted joven ¿De dónde es? Eh Me faltan las demás cositas LOL Tú Enchines de Juego Tú Mi objeto del Deseo What the fuck Tú Me has atrapado Aprobado Voy a aprobar En mi misad What the fuck A ver Si puedes A ver A ver A ver A ver Tú eres de otro lugar Pues necesitas un permiso de entrada A ver aquí Aquí con esto ¿Dónde está tu permiso de entrada? Ah pues Lamentablemente Me gustó tu papelito Pero toma A ver A ver No Espera Ok 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 Fue un momento bochornoso Vea Hagamos como que no le hemos pasado Ya Tranquilidad Aberturas de besillo Está bien Si es besillo ¿Verdad? Si se puede pasar besillo Naciste 17 de 06 de 48 Igual que yo Ve Cumple el mismo El mismo El mismo día que yo Eso está bien 55 kilos Paradisna Mujer Todo está bien Señorita Usted puede pasar Pase por favor Pase A ver Siguiente ¿Qué? What? Me da igual La verdad Voy de paso Duración de su estancia Dos días Dos días Tres Esto está bien ¿Lol? ¿Eres una especie de emo O algo así? Colequia Grestin Ok Está bien Vamos a ver esto Rubio Pelo rubio Corto 18 del 12 29 del 12 87 kilos Todo está bien Parece en esto Colequia Esto ya vi 26 del 12 Patrick Brandt Está bien O sea Yo no sé Qué es lo que hice Antes mal Pero Usted puede pasar Joven ilustre Está Está muy emo Me huele a que va a venir por aquí Y se va a reventar Porque está muy emo Y no me importa la vida Pero bueno Sus papelitos Por favor Sus papelitos Al tanque Te vas a la verga Pero primero antes de eso 5 del 4 Hombre Grestin El 5 del 7 El 5 del 7 M3 No importa 1 80 86 kilos Está todo bien Usted puede pasar Pero se puede quedar Sin su pasaporte En joven suelo A ver Ha sido confiscado Mi joven Sabe el número De la hoja Por favor Perfecto Así 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 Cooperando Flojitos Y cooperando Como debería de ser Siempre Así nadie se va A la cárcel Motivo de su viaje Se acredita Mi presencia Oh hola Usted puede pasar señorita Tenga su este Y puede pasar Usted puede pasar Mientras tenga menos aguanta Que antes Lol O sea la mal le odia La mal le odia Claro Ya sé que no puede pasar Pero Pero tengo que dejarle pasar ¿Cuál motivo de su viaje Venga a visitar El domingo Duración de su estancia 90 días 3 meses De turismo Está bien 28 del 12 20 del 5 El 84 El 28 del 12 Está bien A ver Pero corto Tiene 87 kilos Tiene La altura está bien Acá Colequia Bedón Colequia Bedor Bedor Ojo Esto está mal Esto está mal Esto está mal Acabo de ver Que esto de Bedón Está mal con Bedor Ah pues esta cosa Te va a cachar ¿Puedo meterte a la cárcel? Si puedo Vamos Bien 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 Señor Usted se ha falsificado Su documento Por eso Tenemos que tirarle a la cárcel Lo lamento mucho Por eso Pero así es la vida ¿No? Así que bueno Por lo que veo No pasa esta lista Jamás Hasta ahora no pasa Motivo de su viaje Quiero ver el país Turismo Duración de sustancia Un par de días Ok Pues usted necesita Tarjeta de identidad Hija de su madre O sea que Hija de su madre Hija de su madre A ver 60 Ajajaja Ahora por eso Que no me querías mostrar Era por eso Que no me querías mostrar A ver Escáñale rápido 83 83 Todo está bien Por lo que veo Mujer Prestingog Está bien A ver Es mujer Y tienes droga Bueno Armas Ni armas Ni contrabando Y te vas a la cárcel Compañera Se lo te lo agradece Con el contrabando ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? A la cárcel A la cárcel Vamos Rápido Rápido Que tengo que trabajar Vamos Siguiente por favor Y ya sabe Nada de contrabando O a la cárcel Chicos Este gordo Que le pasa en la cara Tiene una papada Gigante A ver Velocidad de sustancia Turismo 8 semanas ¿Por qué no dicen 2 meses de ya? O sea ¿Qué les pasa en la cabeza? 83 83 Ok Semicarbon 98 kilos Está bien 1.76 Está bien Orbistán Lorndast Obristán Lorndast Está bien 23 Hjur Está bien Se llama Juanito Tropikov Está bien Parece que todo está bien Al parecer Todo está bien Decía mujer ¿Verdad? Decía mujer No No Fallé Estoy seguro que fallé Decía mujer Es que yo no leí Ya pásamela rápida No No 5 gritos menos ¿Cuál es el motivo de su viaje? Ay Asilo Asilo No me acuerdo esto de concesión de asilo Pero bueno A ver Usted está igual que esto Ok Usted está igual que esto Y usted Está igual que esto No sé lo que estoy haciendo Pero bueno Ok Esto se va aquí Esto se va aquí MDA está bien Sahara Ay Tacangas Está bien Ay Tacangas Obristán A ver Número Obristán Obristán Ahí está Obristán Obristán Un ratito Un ratito Un ratito Joder Speed Skala Obristán Skala ¿Está bien? Obristán Skala Está bien Usted puede pasar Ya no me importa un carajo Vamos Vamos Por favor No quiero fallar Joder 10 créditos menos Caducidad No vi Es que Lo siento chicos Estoy fuera de Fuera de onda Así que lo lamento mucho Pero fracasé Fracasé terriblemente Así que Vamos a quitarles Vamos Ahí Estamos bien Vamos Ok En fin chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya saben Denle like Y pasen así por mis demás seres Ok Pero no me por esta vez Porque estuve un poco Descuadrado de la vida Voy a tachar aquí A Shire Prestovska Que ya pasó Y esperemos a esta elisa Que todavía tiene que pasar Ok Un saludo para todos chicos Yo me despido por aquí Y Adiós amigos Bye Bye Woo Chau 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 Chau